Emotivo Intenso y espectacular resultó el primer premio callejero infantil de fútbol Magdalena, Michuca Donde en juego de exhibición las chicas de Michuca Las palmas plasmaron sobre el asfalto no solo su calidad, sino también su garra y entrega en pos de la victoria Donde Michuca ganó 2-1 Mientras tanto el equipo Chelsea FM goleó 5-2 a París, proclamándose monarca de la categoría 10-12 Para cerrar el tenón, Palmas doblegó 3-1 a todos locos, convirtiéndose en el ganador de la categoría 13-15 Al final, en la gala a lo mejor del torneo no faltó el llanto Mucho menos las risas de alegría y las corras cuando se entregaron los premios A lo más destacado del primer torneo callejero infantil de fútbol Magdalena, Michuca ¡Felicidades! ¡Felicidades muchachos! Nos vemos como el otro Los papás electrones 2-1 Este Milagras Más luchas Más el rápido Quién pasa? La categoría 10-12, este es su premio ¡Felicidades a Chelsea! ¡Felicidades a Chelsea! ¡Lego dame un saludo para todos! ¡Para todas las de 12! ¡Muchas de miradito! ¡Oleway! El premio para el campeón... ¡Gracias por la participación! ¡Gracias! 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 A ver, mira el papá, vamos a ver, ahora sí, a ver, espérense, espérense. Oye, pásame las amarillas, póngase esas de una vez, eh. ¿Quiénes faltan? ¿Ya tienes tu gordo? ¿Las playeras, güey? ¿Las playeras? ¿Chin? ¿Diego? Felicidades. Felicidades. Felicidades.